Iniciando esta semana con la mejor actitud y empezamos con las personas del elemento agua. Cáncer, escorpio y piscis. Empezamos con las personas de cáncer. Bueno, para cáncer esta semana es una semana de mucha prosperidad y aunque veo que ustedes han estado un poco inquietos, de pronto nostálgicos, la semana inicia con noticias positivas, con temas muy movidos en todo lo que tiene que ver con las finanzas, la economía, cambios importantes, pero es importante también que ustedes asuman una actitud diferente frente a los temas que se están moviendo. La actitud va a ser clave para que ustedes logren trascender y encontrarse con nuevas situaciones. El carro es una carta fantástica para generar cambios, sobre todo aquellos que sienten que han estado estancados o que no encuentran una salida a sus problemas. La conexión con el arcángel Miguel y el arcángel Rafael será clave durante esta semana. Muchas velas moradas, muchas amatistas y el número positivo para ustedes es el 9789. Continuamos con las personas de escorpión. Bueno, continuamos con los cumpleañeros del momento para escorpión. Están pasando por un momento de cambios muy relacionados con el tránsito del sol por sus vidas. Es importante que asuman las pruebas y las situaciones de los últimos días con altura, con fuerza, con mucha valentía. Deben cuidar la salud, lo dice el 4 de espadas y sobre todo aquellas personas que son muy sensibles porque tienden a somatizar las diferentes pruebas que han tenido. Recordemos que los seres humanos somos energía y las emociones nos pueden afectar físicamente. Esta sota de bastos representa los nuevos proyectos y las oportunidades que vienen para ustedes. Así que aprovechen esas nuevas situaciones que trae el cumplir años. Durante esta semana pueden utilizar muchas velas amarillas, conectarse con el arcángel Uriel que les va a ayudar a elevar su frecuencia, muchos citrinos. Y el número positivo para ustedes es el 7147. Y cerramos el elemento agua con las personas de Pisces. Bueno, para los piscianos, esta semana ustedes van a tener una visión diferente del panorama, la vida les empieza a cambiar, van a tener una tendencia a estar mucho más familiares, a recibir una energía diferente dentro del hogar. Es probable también que quieran generar cambios en sus casas, en sus hogares, con sus parejas, con sus familias en general. Todo lo que tiene que ver con las finanzas y el dinero fluye de manera muy positiva para los piscianos esta semana. Noticias importantes que les van a llenar de mucha alegría. Y todo lo que tiene que ver con las finanzas y las compras estará bien aspectado para ustedes. Para que puedan realizar todas estas cosas positivas, el arcángel Uriel les da la fuerza para realizarlos. Ojalá utilicen muchas velas blancas, un cuarzo cristal. Y el número positivo para las personas de Pisces es el 2446. Continuamos con las personas del elemento tierra. Tauro, Virgo y Capricornio. Empezamos con las personas de Tauro. Bueno, para Tauro esta semana el sumo sacerdote les invita a trabajar mucho su parte interior, la parte espiritual. Les invita también a protegerse porque pueden haber algunas energías alrededor que les roban su fuerza y su vitalidad. Tienen este tres de oros que es una carta de aprendizaje, de conocimientos, donde todas esas experiencias que están viviendo pues les traen un conocimiento mucho mayor. Y el sumo sacerdote dice que solo trabajando su parte espiritual van a entender el porqué de muchas de estas pruebas que pueden haber vivido en los últimos días, semanas, meses o años. Importante conectarse con la energía del arcángel Rafael que les ayuda a sanar. Pueden utilizar aventurinas, velas verdes y el número positivo para las personas de Tauro es el 5531. Continuamos con las personas de Virgo. Bueno, para Virgo esta semana el emperador es una de las cartas que nos invita a colocar nuestra vida en orden. Y si lo logran hacer esta semana, por lo menos aclarando aquello que les inquieta, que les roba fuerza, porque el nueve de espadas dice que están un poco preocupados, tensos, inquietos, pero la estrella que es una de mis cartas favoritas del tarot junto con el emperador hacen una sinergia positiva que les anuncia un éxito seguro. Si ustedes logran transmutar la preocupación y esa energía que gastan preocupándose, la invierten teniendo fe, estoy seguro que muchas cosas van a fluir de manera muy positiva para todas las personas de Virgo. Esta semana se pueden conectar con la energía del arcángel Uriel y del arcángel Gabriel. Pueden colocar velas blancas y amarillas, colocar cuarzos citrinos y cuarzo cristal. Número positivo para ustedes el 4179. Y cerramos los mensajes para el elemento tierra con las personas de Capricornio. Bueno, para Capricornio esta semana inicia el mensaje del tarot con la justicia, que hace que a pesar de las pruebas y de las circunstancias difíciles que puedan afrontar, viene esa justicia terrenal y divina. El 3 de espadas y el 7 de bastos, perdón, el 7 de espadas, hace que ustedes hayan pasado por pruebas importantes, que inclusive se hayan sentido traicionados, abandonados. Pero si ustedes han sido honestos y han hecho, han actuado bien, es muy probable que venga una recompensa mayor del cielo. Así que no bajen la guardia y conserven la fe. Conexión especial durante esta semana con la energía del arcángel Uriel. Muchas velas azules, muchos cuarzos sodalita y cuarzo lechoso. Número positivo para ustedes el 1137. Bueno, esta es nuestra primera parte del tarot. Más adelante vendremos con las personas del elemento aire y del elemento fuego.